Buenas tardes, es un honor para mí realmente estar en este escenario, sobre todo porque mi maestro Don Luis Vergés apertura y ha sido de una de las personas que escucharle y también estar parte de un equipo de docentes con él, de mi alma mater, ha sido una experiencia profesional y personal de mucho agrado. Sobre todo, pues considerar el tema, desde las agendas legislativas, en este momento en el que desde el Ministerio de la Mujer trabajamos para cerrar brechas materiales, pues es un gran honor y un gran placer para mí, pues presentarle algunas reflexiones. Y si desde que mis compañeras y compañeros me digan que está todo listo. Bueno, los primeros planteamientos que vamos a hacer o lo que he intentado recopilar para presentarles a ustedes, tiene que ver con panoramas reflexivos sobre cómo las legislaciones plantean las masculinidades y cómo esos estereotipos de las masculinidades operan de una forma violenta, reproductora de desigualdades dentro de las leyes y las normas. Y todavía no se ha presentado esto aquí. Y la primera consideración es saber que, bueno, cuando hubo la Declaración de Derechos Humanos, la declaración ahí, todas esas acciones revolucionarias que implicaron ese momento histórico de la humanidad en el que se lanzó la Declaración de los Derechos Humanos, esa Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fueron sin lugar a dudas una de las manifestaciones o de los hitos de la historia que nos hacen pensar cómo desde el principio las mujeres fuimos anuladas desde los marcos legales y normativos. Olimpia de Gol, que fue una filósofa, una revolucionaria y una activista política de la época, escribió como crítica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ella dijo, espérate, si nosotras estamos en el cadalso, también vamos a estar en la tribuna. Y escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Ciudadana como crítica a una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que no las consideró, siendo ellas parte del proceso revolucionario en el que se hizo posible y que se gestara la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, desde ahí comenzaron los problemas. Olimpia de Gol dijo, pero es que no puede ser. Y esa declaratoria, entonces, en ese momento histórico en el que se comenzaban a restablecer los estados, pues a Olimpia se le hizo la denuncia de ser irreverente. Y con ese tipo penal, Olimpia de Gol fue decapitada por escribir la Declaración de los Derechos Humanos, de las Mujeres y de las Ciudadanas. Y esa fue la primera reacción de la historia. Gracias. Ahora sí. Gracias. Y esa fue la primera reacción de la historia a que las mujeres, dijéramos, de forma material, somos sujetas de derechos y somos mujeres y somos ciudadanas. Les hago esta primera introducción de manera de que las leyes, así como han servido para organizar nuestros estados, también y lejos de cualquier concepto anarquista, también han servido como mecanismos sociales y políticos para, uno, reproducir o legitimar desigualdades, dos, producir y reproducir violencias sistemáticas y tres, y en esta parte muy especial, de acuerdo a la panorámica que estamos viendo, anular al sujeto mujer, pero anular la capacidad de ejercicio de algunos derechos de los hombres. Y en esas tres consideraciones, a mí me gustaría entonces comenzar algunas reflexiones desde los marcos legales y normativos. Comenzando con uno de los ejemplos que me construyó más como profesional. Cuando yo era pasante de procuraduría hace unos años, hubo una sentencia aquí que se hizo jurisprudencia porque un hombre mató a otro en un parqueo de aquí. Eso fue un caso bien sonado, dos mil tantitos, como dos mil catorce por ahí. Y la sentencia, mi compañero que era el secretario, yo le preguntaba, ¿tú te aseguro que fue eso lo que este señor dijo? El señor en su declaración, él dijo, yo soy un hombre hombre y a un hombre hombre no se le quita el parqueo. Y por eso yo lo maté. Esa fue la justificación del porque tú me quitaste el parqueo, yo te maté. Porque como bien decía nuestro maestro Luis Bellez, mi masculinidad yo la tengo que validar en ese ejercicio del poder que yo hago frente a ti y frente a cualquier tercero que diga que esta virilidad que me pertenece puede verse flexibilizada en cualquier escenario. ¿Cómo quitarme un parqueo? Por eso, esa primera apuesta de cuál es la radiografía jurisdiccional, cómo es que el hombre hombre dominicano opera. Y por eso es que decimos que los dominicanos no solamente son hombres, sino que son hombre hombre, cosa que va a cambiar y que esperemos que vamos avanzando hacia esto. En cuanto a materia legislativa, yo he sacado algunos ejemplos solamente para que nos quede de manera reflexiva y que esto nos haga llegar a retos. Retos que de alguna forma u otra, en conjunto, como sociedad, debemos de dar respuesta. Lo primero es sobre las leyes o las normas relativa a la paternidad. Registro civil, ¿verdad? El orden de los apellidos, el nombre de la mujer casada. Los cuidados y la corresponsabilidad, como bien decía nuestra ministra al inicio, es una apuesta que tiene el gobierno y que desde el Ministerio de la Mujer nos hemos dado la tarea de impulsar el derecho al cuidado y esa ley que establecería el Sistema Nacional de Cuidados, construida, ¿verdad?, a partir de todos los avances que estamos teniendo de manera interseccional. Y especialmente me gustaría destacar los temas de licencia para cuidar. Y vamos a hacer entonces una reflexión colectiva sobre esto que según nuestros amigos jueces y jueces, hijos de los juzgados de paz, dicen, ya no nos cabe más una demanda por pensiones alimenticias, pero ¿cómo es que funciona? O sea, ¿por qué es que tenemos tantas demandas por pensiones alimenticias? ¿Cuáles son los montos de esa demanda? ¿Quién es que la ponen? ¿Y por qué? Y cómo esta operación que es rutinaria, gravísima porque en cuanto a números los tribunales están llenos, es una representación de cómo la masculinidad hegemónica, esa masculinidad violenta y esa masculinidad a la que aspiramos todos los días ir avanzando para igualarla o para que llegue a otros mecanismos, reacciona de una forma bastante compleja con estos, con las pensiones y la relación que tienen esas pensiones alimenticias con la violencia económica contra las mujeres, un tipo penal del cual el Ministerio de la Mujer, pues hemos venido trabajando bastante. Y por último, pues ver... Y por último, pues ver las diferencias de las visitas conyugales entre hombres y mujeres que son privados de libertad. Ejemplos sencillos de cómo operan esas masculinidades en los sistemas legales y normativos. Como esto es de reflexión, mi primera pregunta es ¿por qué el apellido del padre va primero? Y miren, que por ejemplo, mi apellido que es Saiz, es un apellido que a mí me encanta. O sea, a mí estos apellidos me fascinan, pero el apellido Saiz me hace bien singular. Y siempre me ha hecho singular e identificarme bastante. Pero ¿por qué el apellido del padre va primero? Yo he recopilado tres, ¿verdad?, parrafitos u oraciones que la sentencia 126 del Tribunal Constitucional del año 2021 dijo sobre una acción en inconstitucionalidad que presentara a una pareja. Y a mí me llama poderosamente la atención porque el Tribunal Constitucional Dominicano no nos… en comparación con otros tribunales de la región, quizás nos ha faltado perspectiva al juzgar temas como este. El tribunal dijo no, eso no es inconstitucional. Porque ciertamente la disposición dice lo que tiene que llevar, o sea, lo que tiene que llevar el registro de nacimiento. No dice el nombre del padre. Y el tribunal dice, mira, no es inconstitucional. Lo que pasa es que la Junta siempre lo ha interpretado, sí, ahora sí, lo que pasa es que la Junta siempre lo ha interpretado de manera desfavorable, pero no hay inconstitucionalidad. Hay una interpretación histórica sobre que el apellido del padre va primero. Ok, gracias. Que el apellido del padre está ahí. O sea, es una interpretación histórica y también dice que… Dice una mala práctica incorrecta de interpretación de los órganos legales del registro civil. Eso sentó un precedente y evidentemente después del 2021 tenemos mayor claridad jurídica de que queda el libre albedrío poner mi apellido o el de mi esposo primero de manera indistinta. Sin embargo, otros tribunales de la región, la interpretación que hacen es, mira, es inconstitucional que el apellido, es inconstitucional que los órganos de interpretación pongan el apellido sin preguntar primero el del padre que el de la madre. Eso es inconstitucional. Porque la Constitución establece una igualdad material. Y esa ha sido la interpretación de todos los tribunales de la región. Ciertamente nosotros avanzamos porque ya lo tenemos, pero sí las interpretaciones esperamos, y ese es uno de los retos en la materia, de que las interpretaciones sean más adecuadas o más cercanas a las perspectivas de género que nos van a ayudar a tener respuestas mucho más, incluso mucho más orgánicas, para que la gente lo pueda entender mejor. Y, bueno, el apellido de la mujer casada no es algo que D, ese D-size que tiene mi mamá en la cédula, que significa, significa que históricamente yo paso a ser patrimonio de ese hombre con el que me estoy casando. Y que ese patrimonio, pues implica una posesión que me limita a mí y que de una forma u otra le hace ser o le hace ejercer su opresión en la forma en la que históricamente lo hemos visto. Pero de los escenarios que le planteaba al introducirme, les decía que no solamente que las leyes han reproducido desigualdad o han legitimado la desigualdad, sino que también han reproducido y producido violencias, pero que nos han ayudado también a anular a las mujeres como sujetos, pero también han anulado la capacidad del ejercicio de algunos derechos que se le ha limitado a los hombres. Porque esos estereotipos de género dicen que, por ejemplo, el derecho a cuidar es de las mujeres y no de los hombres. Y ahí es que hablamos también, y es un pasito para introducir, por ejemplo, la licencia de paternidad. ¿Cómo hemos sido y quiénes hemos sido las que hemos impulsado el ejercicio de la licencia de paternidad? Si ejercer la paternidad saludable, corresponsable, cuidadora, es un derecho que tienen y una capacidad maravillosa que tienen los hombres y que tienen que ejercerse, porque evidentemente, si la ley me da un permiso de dos días, no va a pasar. Entonces, aquí hay algo importante que yo descubrí en la legislación dominicana. El decreto de relaciones laborales del sector público establece unos días, ¿verdad? Son tres días para el sector público, pero luego del anuncio del presidente, son siete a nivel general. Y eso fue una decisión del presidente Abinader. Pero el código laboral, y eso lo establece como licencia, sí, en la administración pública. Pero en el código laboral, te dice, tú tienes un permiso por dos días. Tú lo que me estás diciendo es que hay una diferencia clave entre permiso y licencia en materia laboral. O sea, la licencia es que aparte de yo ser trabajador o trabajadora, yo soy una persona que puede tener una necesidad en un tiempo especial y que me va a hacer parar mi jornada, porque yo tengo que atender una necesidad de supervivencia o de integridad mía. Eso es licencia. Me voy a casar, tengo esta licencia. Eso es el desarrollo libre de la personalidad. Estoy enferma, tengo una licencia. Ahora, un permiso significa que yo voy a interrumpir por un periodo poco de tiempo para yo, entonces, continuar con mi trabajo. Pero es una interrupción que no representa que yo estoy parando el trabajo para yo realizar algo, sino que se plantea como una interrupción práctica. Y que yo puedo reponer eso porque estoy pidiendo un permiso. Y esa es la forma en la que la legislación nacional ve la paternidad. Y si desde la legislación vemos la paternidad como un permiso, probablemente uno de los grandes retos sea reformar nuestros marcos legales y normativos, aspirando a que los hombres puedan ejercer su paternidad desde una forma corresponsable y cuidadora. Que no anulemos desde la legislación su capacidad maravillosa de ejercer esa paternidad de una forma responsable. Hay unas cuestiones superinteresantes que se ven, que legitiman la desigualdad y esos estereotipos y que tienen que ver con masculinidades. Para cuidar, cualquiera tiene licencia para cuidar, por ejemplo en el sector público, tú tienes una licencia para cuidar tu mamá. Pero supongamos que usted es hijo único, o la única persona que se puede quedar con su mamá que te enferme en el hospital es usted. Y el hospital no le va a dar permiso si usted es hombre para quedarse. Eso es un punto pendiente y eso es uno de los grandes retos, no crean, se ha discutido bastante. Hay mayor o menos razón en las discusiones, pero lo que sí estamos seguros es que mantener normas en la administración de salud que impidan que los hombres puedan quedarse a cuidar, es anular la capacidad de los hombres de ejercer el derecho al cuidado. Sí, y el párrafo 3 del número 5 del reglamento laboral del sector público dice que las mujeres tienen el permiso especial dentro del primer año del niño o de la niña de llevarlo al pediatra. Eso significa que llevar al pediatra, a su niño o a su niña es función de las mujeres. Los papás no hacen nada en el pediatra. Esa es la respuesta legal y normativa al ejercicio de la paternidad. Es como, mira, yo recuerdo actualmente estamos llevando, estamos construyendo una propuesta de política de cuidados y corresponsabilidad que es la primera, impulsada por el Ministerio de la Mujer, es la primera en el país. Y es muy interesante porque uno de nuestros compañeros es papá primerizo, es un papá todo feminista y todo eso. Y dice, entonces quiere decir que si yo voy a pedir permiso para llevar a mi niño a pediatría, pediatría, a mí me van a decir, a mí me pudieran decir, tu esposa es quien tiene el permiso. Ilegalmente, eso podría ser una respuesta, porque así es que está establecido. Entonces, son retos de reformas, son retos de reformas que una no son tan suaves, pero otras sí, porque incluyen mucha resistencia de una construcción social, como decía el maestro Don Luis Bergez, que hace que un sistema de opresión sea legitimado por un conjunto sistémico que nos hace entender que sí, que es así. Y si no es así, pues entonces estamos perdiendo algunas vagotas. Una de las demandas de pensión alimenticia, y yo creo que a partir de ahí es que Graciela dice, mira Melina, sería bueno que plantearas esto. En los actuales debates sobre la construcción de esa normativa de cuidados y corresponsabilidad, pensaba el otro día, pero fíjate, cuánto cuesta ese trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres. Y si yo tengo tanta pensión alimenticia, ¿cuál es el parámetro? Que utilizan los juzgados, porque esto es de instancia pública. Si usted no paga eso, usted lo puede embargar, todo eso. Y además, porque equivale, uno, que es constitucional, y dos, porque garantiza uno de los principios más importantes para toda la legislación, que es el principio de protección superior a la niñez. Entonces, cuando nosotros lo planteamos así, decimos uno, los niveles de abarrotamiento de los tribunales con respecto a las demandas en pensión alimenticia es una cuestión que no, o sea, que deriva y que representa un problema real. Eso es uno. Dos, ¿quiénes ponen la demanda en pensión alimenticia o en manutención? Por lo general son las mujeres. Pero no son las mujeres cuando el hombre quiere ejercer violencia económica a través de la pensión alimenticia. Ella te dice, no, y no sé si, yo siempre hablo así en el escenario, yo creo que es una mesa de diálogo, no sé si ella girando por ahí, porque el otro día veíamos un caso, y ella decía, no, yo vine aquí a que me pongan mi pensión, porque no van a jugar conmigo, y esa es la actitud en la que yo, yo vine a que me pongan mi pensión porque yo quiero 5 mil pesos de pensión. Y te preguntan, ella también trabaja, y ella gana más que yo, y ahí es que tú te pones a pensar, cómo esa, ese ir a demandar, la supuesta pensión para ellos tener un monto fijo que pagar, representa una forma de control hacia esa, hacia la mujer y hacia los hijos, que implica incluso aspectos de tipo de violencia económica, pero también de tipo violencia vicaria. Entonces, como nosotros y nosotras estamos viendo las pensiones o las demandas de manutención sin considerar que si estamos poniendo los dos el mismo monto, aquí las pensiones son de 2.500 pesos y de 5.000 pesos, pero la mujer se queda con otro muchacho. Entonces, yo me quedo a cargo del cuidado de los tres niños y niñas, me tengo que levantar tres horas antes o dos, dos horas, no vamos a exagerar, dos horas antes para tener los cuidados, para tenerlo bañado, para tenerlos listos, y me acuerdo dos horas después porque hay que tener la casa limpia y porque yo tengo que hacer todas las labores de cuidados para esto. Y esta persona que dice que la guarda y custodia es compartida, no va a ver al hijo o a la hija. O sea, lo menos que le importa es ir a verlo. Y no necesariamente porque no le importe, sino porque dice, ya yo cumplo con mi cuota, ya yo le pago la pensión y ya yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Eso es lo que sucede. Y esas son características de una cosa como demanda en pensiones o pensiones alimenticias que son muy importantes poder verla. Uno, con ese filtro de igualdad de género, con ese filtro de perspectiva de derechos y con ese filtro de promover pensiones o de promover normas que puedan ayudar a impulsar masculinidades corresponsables, cuidadoras y saludables. Eso es muy largo, podríamos pasarnos hablando de eso, pero solamente es de manera reflexiva para que lo vamos viendo. Yo entendía que esto era como más, si alguna tenían alguna pregunta, creo que de estos planteamientos que hemos tenido aquí, de los grandes retos que tenemos es uno, ir hacia un sistema de cuidados que fortalezca y promueva la corresponsabilidad, el aumento de la licencia de paternidad acompañado de herramientas que ayuden a impulsar el compromiso, o sea, que ayuden a impulsar y que ayuden a que los hombres puedan ejercerlo de una manera saludable, de la forma que nunca se le han enseñado y que corresponde tener herramientas saludables para ir construyendo y tejiendo este tipo de cosas. Y, pues, aspirar a que podamos incluir en toda la perspectiva de género y en todos los programas y proyectos, esa vinculante o esa categoría de análisis que incluya una buena masculinidad, entonces, cómo se beneficiaría en ese caso. Les agradezco mucho la atención y es un honor para mí. Gracias.